bueno hoy vamos a tener un vídeo un poco diferente ya estamos ingresando en la parte de videojuegos vamos a jugar fifa 20 un juego que me gusta bastante y a la mayoría de los jugadores ticos, yo se que les gusta, nunca he jugado contra gasman vamos a jugar y lo que vamos a hacer es esto, Guppy va a escoger un equipo bien malo así el más malo y yo voy a jugar con uno bueno a ver que es tan bueno Guppy ok vamos a jugar vamos a ver yo creo que uno de los de los de Sautito está bonito vamos a jugar con este, el primero que lo encontré, no sé ni quién es, ni siquiera voy a hacer la alineación así me voy a jugar de amarillo uno pico de uno a diez, ¿cuántos vales crees que le voy a hacer? no sé porque ni siquiera sé que un día estoy jugando pero lo que voy a tratar de hacer es tener el balón lo más posible para que usted no puede utilizar ni a Sidibala ni a Cristiano, el problema es que ya la perdí por primera vez, santísima vez donde va Cristiano a este man ni lo alcanza, vea porque la comes un truco así de marquilla presión, presión en el equipo sin nombre, pase profundidad ya no tiene aire, ya no tiene aire, ya no tiene aire, se lo dije el primero de haber puesto el equipo de contraofensiva ya no tenía aire, no vi como tiro es como... vamos Piedemonte vamos Piedemonte vamos Piedemonte Tranquilos equipo, tranquilos A la presión, a la presión, a la presión Lo bata la presión, lo bata la presión Como el equipo de Walter, como el equipo de Walter Como el equipo de Walter No puedo decir que ayer jugué por... Uy, me hace bajo, hice un paso, hijo Ayer jugué por Randall, perdí 3 a 2 ¿Con nada? ¿Con nada antes? ¿Quieres que Randall juega con los hijos, me imagino? Sí, claro, Randall Mauricio Me gano con Colombia, yo estaba jugando con Galileo Madre, que falta, madre No, es que el tercero no llego No estoy jugando como una... Uy, ay, 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 ay Uy, ay, ay Quien Tranquilos muchachos, vamos ¡Ay, ay, ay no era! Qué dicha Con el balón Vamos, Ronnie Vamos, Ronnie Pum Ay, qué dicha Muy largo, muy largo Minuto veinte Ay, vamos bien equipo Aquí la regalé Uy, que se que la regaló horrible Vamos, que bueno porque este muchachos tiene muchas cualidades Quiero muchachos, esperemos ¡Hablo Diwala! ¡Hablo Diwala! ¡Hablo Diwala! Me acuerdas de lento, eh Me acuerdas de lento, eh Me acuerdas de lento, eh Uy, he llegado como tres veces y nunca he podido tirar Tranquilos muchachos, tranquilos, se den una línea en forma Upside No Si, claro ¿Te asustó Gope? Un poquito, pero yo confié en mi Ajá, en línea En línea En línea Amigo mío Uy, si pasa este se va ¡No! ¡Ahí no era! Vamos, vamos, vamos Tranquilos, coquemola Porque estos mares no son muy habilidosos ¿Quién me ayuda? Venga, aquí hay que jugar al... No Hay que jugar al toque porque A velocidad jamás voy a llegar Ay, papi la regalé Uy, yo también ¿Vio el cabezazo ese, mae? Pero un jovencito se pasa como medito Uy Vamos equipo Toca 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 ¡No, mae! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahí no era! Qué dicha Vamos ¿Cómo me llaman? ¿Cómo se llama mi equipo? No sé A-V-H ¡Vamos, A-V-H! ¡Nooo! ¿Qué pasó? Como Rony Bien, bien Se cae y todo Ronaldo hoy, mae Víctor Cordero, papi No sé ni qué hacer Porque si me sigo ¿Cuando se apriza fue contra el líder? Una cosa así Y quedamos terceros del mundo Uuuu Vea ¡Solid! Dijo? Lo que ha Salido es el Ya no se libera el Estadio Porque es lo que algo ¿No? Si, nunca hemos hecho un gol Menos a la Juve Le hemos puesto golem Es mejor que yo, mae Pues que mi equipo no sube, mae Este στο en ese rayiso, mae Ay, de ahí soy carmelita en este momento. Oscar Ramirez, técnico. Uy, llegue equipo, llegue equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mae! Acabo de encontrarme un error de control. No es por jugar de las cosas, mae. Pero estoy defendiendo al revés, mae. ¿Está defendiendo al revés? Sí, yo defendiendo con un cuadro y estoy... Estaba defendiendo con el círculo, mae. ¿No saben? ¡Uy, ya se ve, cabrón! ¡Ven! ¡Ven! Me quiero agarrar aquí. Ya, ya tengo muchas oportunidades. La verdad es que estaba fingiéndome. ¡Depa, puede! Miren ese 8, como corre... da un loquillo. Totalmente encerrado, pa. Totalmente encerrado. Va... ¡Ahora! Y en otro exaltad... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Pipa! ¡Vamos Pipa! ¡Suscríbete al canal! 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 PIPA Se agrandó el PIPA 82 minutos Por dicha no me fue tan mal con este equipo Yo creí que si Está mucho nutriciano Es terrible Estos nos hicieron Por el suelo Que es eso Ay Han enseñado esos pases Perfecto al Ronaldo Vamos muchachos vamos Encerrado Carmelita Que esta Puro Grecia con Walter Puro Grecia con Walter Hey eso era falta profe claro PIPA ¿A donde? ¿A donde? Vea Lo dio un cordero El chuche El chuche Vamos largo, vamos largo Le damos por arriba Ronnie Vea 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 Ahí esta Andréa Zima Jugadorazo Nuevas contrataciones de mi kit Led Vea 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 ¿Los penales? ¿Los vamos a llevar a la piscina? Acacho, vich Uy, este me lo llamo Uy No se ni como lo hizo Iguaín Iguaín, derecha, izquierda, derecha, izquierda Iguaín Iguaín, voy a tirar aquí Uy, madre ¿Vamos a escondidas, güey? No, le río, le río, las flechas Toque sutil Ay, rayos Cristiano Cristiano me va a tirar aquí ¡No! ¡Bien! ¡Puta! ¡Me vino! ¡Ay! ¡Vamos Grecia! ¡Ay! Me tiré antes y todo ¡Qué bruto! ¡Bien! ¡Vamos por el empate! ¡Ay, madre! ¿Por qué no va tan abierto? Tengo que taparlo ¡Eso! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Por qué los tiró ahí? ¡Ay, madre! ¡Dibala! ¡Dibala lo falla! ¡Dibala lo falla! ¡Dibala lo falla! ¡Dibala lo falla! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ganó Erick! ¡No, empatamos! ¡Muerte súbita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Palo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡El Pipa! ¡Ah, no! ¡Qué bien! ¡No, no! ¡El capitán es! ¡Mmm! ¡Bonucci! ¡Bonucci! ¡Va a tirar al centro! ¡Va a quedar ahí! ¡Yupi! ¡Madre! ¡Me estoy dando un lado! ¡Qué malo! ¡Es todo el equipo! ¡Ahorita tiran los porteros y todo! ¡Ay! ¡Se viene el gane! ¡Se viene el gane! ¡Se viene el gane! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Yay! ¡Ganó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ganó Erick! ¡En penales! ¡Mato! 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 Bueno, Erick, estaba jugando con la Juventus. Yo con un equipo de Arabia Saudita. 2-2 empatamos y nos fuimos a penales. ¡Está feliz! ¡Papi! ¡Me parece que me iba a golear! ¡Dos le he ganado! ¡Lo que importa es el resultado! 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 Bueno, chiquillos, gracias. Seguiremos jugando FIFA. Vamos a ver qué pasa. Un día esto es... Juego yo con el Arabia Saudita y Gopi con la Juventus a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!